¿Sabía usted que el año pasado murieron 300.000 personas en el mundo a consecuencia de lo que se llama el cambio climático? No por asesinatos ni por guerras, sino por los desequilibrios tremendos que algunos sectores de la sociedad humana están generando en el clima. ¿Y sabía usted que hay cerca de 50 millones de personas que se han tenido que escapar de los lugares en donde vivían? Nuevamente, no por guerras o por persecuciones, sino porque en esos lugares no se puede vivir más. Normalmente, a la orilla de ríos y de mares, normalmente en zonas que el cambio climático ha afectado muy duramente, se lo llaman los exilados climáticos. Un nuevo tipo de exilados que el género humano no había conocido en su historia. Se les desequilibró totalmente las condiciones de vida, los hábitats naturales, y no pueden sobrevivir donde vivían. Y no hay ninguna figura jurídica en el derecho internacional para un refugiado de este tipo. Hay figuras jurídicas para los que se escapan por razones políticas, por persecuciones étnicas, pero para refugiados climáticos es nuevo totalmente en el género humano. Porque son nuevos estos desequilibrios tremendos. Y tanto los 300.000 que murieron el año pasado a consecuencia del cambio climático, como los 50 millones que en los últimos años se tuvieron que escapar de donde vivieron generaciones y generaciones de sus antecesores, la inmensa mayoría son pobres. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? La atmósfera del planeta se está llenando de lo que se llaman gases invernaderos, gases contaminantes. El más notable de ellos es el dióxido de carbono. Esos gases son gases producidos por las industrias contaminantes. En primer lugar, las industrias del carbón y del petróleo. Por otra parte, simplemente el flujo de automóviles en la ciudad que emite contaminaciones en gran escala hacia el medio ambiente. Y por otra parte, otras industrias que son muy tóxicas, que generan gases de este tipo. El dióxido de carbono se establece en la atmósfera e impide que los rayos del sol se refracten en la superficie de la Tierra. Los atrapa, los inmoviliza. Por eso se llama efecto invernadero el de estos gases. Y entonces, al cambiarse ese curso natural, se produce el calentamiento de la atmósfera del planeta. Hace 10.000 años, la proporción del dióxido de carbono, medida por los medios por los que esto se mide, era 280 partes por millón. En 1980, 30 años atrás, era 319 por millón. Y ahora ha pasado a ser más de 339 por millón. O sea, se está intoxicando cada vez más la atmósfera del planeta con los gases invernaderos. Entonces, se está calentando el planeta. La temperatura promedio sube. Cuando usted se queja de que hace mucho calor o de que hace mucho frío y que nunca fue así, ¿y que por qué en Buenos Aires hay lluvias tropicales? Los gases invernaderos, el dióxido de carbono, el calentamiento del planeta. Los últimos 10 años fueron los más calientes desde que se mide la temperatura del planeta lo que empezó en 1880. O sea, los más calientes en 130 años de historia del género humano. la temperatura de este verano en Nueva York no tiene registro en la historia de esa ciudad. Fue la más alta que nunca se dio en la historia de esa ciudad. Al mismo tiempo que en Moscú, tierra de fríos, y al mismo tiempo que se produce frío en otros lugares en donde normalmente la temperatura era muy cálida. Todo esto se lo llama calentamiento global. El mundo con una armonía y un equilibrio entre sus distintos protagonistas. Entre la naturaleza, los seres humanos, los vertebrados, los anfibios, el reino animal, el reino vegetal. Y todo eso está siendo desbaratado por los intereses contaminantes del planeta que están destruyendo los equilibrios. que están destruyendo los efectos de la naturaleza. Los efectos de la naturaleza y los efectos de la naturaleza y los efectos de la naturaleza. Gracias. Gracias.